Balaam no puede maldecir a Israel. Ese es el tema de nuestra Escuela Dominical de esta semana correspondiente al 13 de octubre del año 2024, lección número 7, última lección de la primera unidad, personajes claves de Éxodo a Deuteronomio. Bienvenido y bienvenida a este programa que dice si ponemos en las manos del Señor y oramos, usted ora por mí, yo oro por usted, Señor y Padre Celestial. Gracias por la oportunidad que nos das de estar listos, Señor y prestos, para escuchar el consejo de tu palabra. Señor Espíritu Santo, revela tu palabra a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestro corazón, y que esta palabra transforme nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. Yo bendigo la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor, que sea conectado con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Balaam no puede maldecir a Israel. La verdad central dice, debemos hablar palabras de vida y procurar bendecir al pueblo de Dios. Nuestro versículo clave, nuestro versículo clave, se encuentra en Números, capítulo, en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. En el nombre de las tres divinas personas, dice de la manera siguiente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Números 23, 19. ¿Sabe usted qué significa el nombre de Balaam? Pues si no sabe, acá se lo decimos. Balaam significa glotón. Su significado y origen de su nombre, Balaam, aparece 50 veces en el libro de Números, como Bilán, que es glotón. La mayoría de los entendidos deriva el nombre del hebreo Bala, que es tragar, devorar. En el griego, o sea, en el Nuevo Testamento, se escribe Balaam. Si usted no lo sabía, pues el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y el nombre de Bilán, en el Nuevo Testamento, acá en el, perdón, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es Balaam. Ahí está. Hebreo en el Nuevo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento y griego en el Nuevo Testamento. Ahí está. Muy bien, eso significa Balaam, glotón, devorador. Mire, a este le gustaba solamente asistir a los cultos cuando había fiesta, cuando había comida. ¿Conoce usted cristianos que solamente llegan a la casa de oración cuando hay fiesta, cuando hay comidita? En demología, Balán, también Balaam, es un gran y poderoso rey que reina. Para algunos, un duque o príncipe en el infierno, el cual manda sobre las 40 legiones de demonios. Que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. El tema, se lo vuelvo a repetir, creo que no me lo escuchó. Balaam no puede maldecir a Israel, pero tenemos que hablar un poquito acerca de la causa, de este efecto. Porque no hay efecto sin causa, usted lo sabe. Conocemos la historia de Balaam y la burra que le habló. Pero, ¿cuál fue en realidad el pecado de Balaam? Balaam se cree que era un profeta. Un profeta que escuchaba la voz de Dios. Oiga, esto está terrible, mis amados hermanos. Porque hoy en día vemos como este espíritu de Balaam también, mire, se está manifestando. Y no creo usted que en la gente que no conoce a Dios o que no tiene autoridad. No, se está manifestando en los líderes, en los pastores, en los presbíteros, seccionales, distritales, regionales y hasta nacionales. Este espíritu se está manifestando, mis amados hermanos. Entonces, ¿cuál fue ese pecado de Balaam en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14? Dice de la manera siguiente, en el nombre de las tres divinas personas, Dios corrigiendo a la iglesia en Pérgamo. Vea usted, en la iglesia, dentro de la iglesia, los líderes de la iglesia, no solamente de aquel entonces, sino que de ahora también declara. Dios declara y está declarando ahora a través del profeta. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Es importante, mis amados hermanos, que cuando nosotros nos arrodillemos y entremos al trono de la gracia, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire, después de darle gracias a Dios por todo, aún por las circunstancias difíciles que podamos estar pasando. Porque eso nos enseña la palabra del Señor, que tenemos que dar gracias a Dios por todo. Dar gracias a Dios en todo, dice, le deberíamos de preguntar, Señor, ¿qué es lo que de mí no te agrada? Vea, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam, mis amados hermanos? Dice que enseñaba a Balak, Balak era el rey, mire, el rey de Moab, era un moabita. A poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La Biblia nos da las características de su codicia. Balaam, mire, era un profeta codicioso, era un líder religioso que le gustaba el dinerito, la plata. ¿Será malo eso, hermano? No. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, mire, es desagradar a Dios por andar detrás del dinerito, haciendo cosas que a Dios no le agradan. Ejemplo, ¿conoce usted cristianos, creyentes, líderes o pastores que andan comprando billetes de la lotería para pegarle al gordo? ¿Será que eso le agrada a Dios, mis amados hermanos? ¿Será que le agrada a Dios que nosotros nos metamos a negocios turbios para obtener ganancias monetarias? ¿Será que le agrada al Señor que nosotros estemos mintiendo para que podamos ganar más dinero a través de la mentira? Oiga, ¿cuál era esta doctrina? El pecado de Balaam, pues ya nos dimos cuenta que fue poner tropiezo ante los hijos de Israel. Porque mire, cuando no lo pudo maldecir, porque el tema dice, Balaam no puede maldecir a Israel. Cuando no pudo maldecir a Israel, porque Dios lo usó, déjeme decirle que Dios usa hasta el mismo diablo para cumplir sus propósitos. Balaam era un líder, un líder religioso chueco. Miren que cuando vio que no pudo maldecir a Israel, entonces le aconsejó a Balaam, el rey de Moab, a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Y cuál fue el tropiezo? Le dijo, estos hombres andan por el desierto y no han visto otras chicas más que las hebreas que se visten hasta el ojo del tobillo. Solo los ojos enseñan, parecen musulmanas. Pero envírales chicas prostitutas de acá de Balaam con sus minifaldas y con sus tacones altos. Enseñando adelante y enseñando atrás sus cueritos. Ese fue el consejo, miren, malévolo que este hombre, que este líder religioso. Y ese fue su pecado, poner tropiezo ante los hijos de Israel. Miren, cuando nosotros vemos esto y leemos esto, nos recordamos de muchos siervos de Dios, mis amados hermanos. Que han caído, miren, en inmoralidad sexual. Han cometido adulterio, fornicación. Cuando la palabra del Señor dice, huye de la fornicación. Porque cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. Pero el que fornica, el que adultera contra su propio cuerpo, peca. El cuerpo, mis amados hermanos, nuestro cuerpo es, dice la palabra de Dios, Templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ese fue el pecado, miren, de Balaam. Pero, ¿cuál era su doctrina? La Biblia nos da las características de su codicia, de su avaricia. Este hombre, miren, no le importaba quedar mal con Dios con tal de conseguir dinero fácil. Ganancias exuberantes. Déjenme decirle a estos líderes que están con el espíritu de Balaam. Tengan cuidado, si no se arrepienten. Dios está viendo lo que ustedes están haciendo, engañando al pueblo. Hablándole incluso en nombre de Dios al pueblo para sacarle su dinero. Déjenme decirle que los, miren, líderes asalariados, los pastores asalariados, no les interesa el bienestar espiritual, ni su condición eterna, ni su destino eterno de las personas. Solamente les interesa la lana. No les interesa darles comida, pasto fresco, aguas limpias y tranquilas. No, solamente les interesa el dinero, la lana, la plata. A ver quiénes son los primeros diez que traen mil dólares acá. A ver ahora los primeros veinte que traigan quinientos. Miren, miren, mis amados hermanos, todo eso son astucias del espíritu de Balaam. Entonces, la codicia de este hombre pudo más. Pero Dios lo usó, miren, ¿qué le parece? Estaba dando un buen mensaje porque los bendijo después de la tercera vez. Que no pudo maldecirlos, que hicieron sacrificios. Ya Balak, miren, estaba enojado con Balaam que no podía maldecir al pueblo. Porque este rey de Moab, Balak, miren, supo de que Dios estaba con Israel y que el ejército que él tenía en Moab no iba a poder hacerle frente al ejército de Israel. Por eso se inventó ingeniosamente esta estrategia, miren, de batalla. Una batalla espiritual, mis amados hermanos, es la que tenemos ustedes y nosotros, los que queremos agradar a Dios, los que queremos obedecer su palabra, los que decimos Señor, ayúdame a agradarte con mis pensamientos, con mis palabras y con mis acciones. Ayúdame a estar listo y preparado ese día glorioso que vienes a levantar a tu iglesia cuando suene esa trompeta. Yo quiero estar listo y preparado. No quiero tener ningún nudo en mi corazón de falta de perdón, de codicia, de avaricia, de orgullo. De falta de santidad, porque la palabra del Señor dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Los que tenemos, mis amados hermanos, esa consigna, esta filosofía, esta creencia, mire este conocimiento. Vamos a tener ataques del enemigo espiritualmente. Déjeme decirle que usted y yo como padres de familia tenemos esa responsabilidad como sacerdotes de interceder por nuestro hogar, por nuestro matrimonio, por nuestros hijos, cubrirlos con la sangre de Cristo. Mis amados hermanos, porque hay un montón, mire, de demonios, de satanistas, de brujos, haciendo sus conjuros en contra de los niños de las iglesias. Mire, que las iglesias se enfríen, que no tengan ganas de orar, que no tengan ganas de estudiar la palabra concienzudamente. Que no tengan deseo de asistir a la casa de oración, ni siquiera los domingos o los jueves de enseñanza. Vemos como esa frialdad ha entrado, mis amados hermanos, en las diferentes denominaciones de las iglesias. Estamos siendo bombardeados, mire, y atacados espiritualmente. Acá vemos esta lección que nos abre los ojos y Dios y el Espíritu Santo nos dice, erguidos vuestra cabeza, levántense, aviven el fuego del don de Dios que hay en ti, dice el Señor. Señor, nos hemos estado involucrando más en lo material. Vamos detrás del dinero, mire, aún a costa de nuestra propia salud, con dos y hasta tres trabajos. Y llegamos a la casa o otros, mire, ya ni llegan ahí en el tren, van durmiendo, van para su segundo o tercer trabajo. No estamos atendiendo nuestra pareja, estamos descuidando nuestra responsabilidad con nuestros hijos. Ya no estamos leyéndoles un capítulo de la palabra del Señor todos los días antes de acostarse. Los niños están involucrados en los juegos de los teléfonos y ya no quieren nada de Dios. Esa es la iglesia que estamos dejando, mis amados hermanos. Les hablo a los que tienen 40, 45, 50, 60 años. ¿Qué clase de iglesia estamos dejando, mis amados hermanos? ¿Cómo estamos instruyendo a nuestros hijos? El enemigo está, mire, atacando espiritualmente con desgano, con juegos ahí en los teléfonos, en las tablas, en las computadoras. Nos está distrayendo con el dinero y ahí estamos, mire, angustiados. Vamos a los cultos cuando logramos llegar, pero estamos pensando, ¿cómo vamos a hacer para pagar la factura? Y que como que cada día nos están cobrando, ya sentimos que el fin de mes está y acabamos de pagar. Ya llegó otra vez. La doctrina de Balaam es aquella que se vive entre ser leal a Dios y satisfacer los deseos de la carne. No podemos servir a dos señores, mis amados hermanos, iglesia. O servimos a la carne o servimos a Dios. Dios dice, no te quiero tibio. O te enfrías completamente. O te calientas, dice el Señor, pero tibio. Yo te voy a vomitar de mi boca. La doctrina de Balaam es aquella que, mire, que lucha en querer ser fiel a sus principios. Ser fiel a la palabra de Dios, a la iglesia. Pero cede ante la codicia. Es el que se mezcla, mire, es querer mezclar la obediencia a Dios con los deseos ocultos. Muchos cristianos que se dicen cristianos andan consultando al brujo. Andan consultando al tarot, al horóscopo. ¿Qué es eso, mis amados hermanos? Debemos, de veras, arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. En vez de estar consultando la palabra de Dios, ahí tenemos, mire, mis amados hermanos, la profecía más segura. Ahí tenemos la profecía más segura. Debemos hablar palabras de vida. Eso dice la verdad central. Hablemos, entonces, palabras de vida, mis amados hermanos. Vamos a hablar palabras de vida para nuestra economía. Mire, usted nunca ande diciendo, es que no tengo, es que no tengo, es que estoy escaso, es que aquí, es que allá. Esas no son palabras de vida, mis amados hermanos. Usted tiene dificultades financieras. Dele vida a esas finanzas, pero con la palabra de Dios. Con la obediencia a los principios de la palabra de Dios. No como lo hizo Balaján. Mire, queriendo maldecir al pueblo de Dios para obtener ganancias. ¿Qué es eso, mis amados hermanos? Nosotros no podemos, mire, desearle el mal a nadie, ni aún hasta a nuestros propios enemigos. No, la palabra del Señor dice, bendice. A tus enemigos, ora por ellos. No para que les caiga fuego del cielo. Sino para que se arrepientan y sus almas sean salvadas del castigo eterno. Vea todos estos fenómenos naturales, mis amados hermanos. Todos estos ciclones, terremotos y toda esa radiación. La radiación, mire, Dios hablando al ser humano y a la iglesia también para que nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. Pero el ser humano no escucha a Dios. Desgraciadamente, mire, aunque Dios acá, mire, nos dice en el versículo clave. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios nos promete algo en su palabra, mis amados hermanos, Él lo cumple al pie de la letra. Ahora, ahorita en la mañana veníamos platicando con mi esposa y le decía que Dios, mire, desea que nosotros le creamos como un niño pequeño le cree a su padre o a su madre. Y que le pidamos como un niño pequeño le pide a su padre o a su madre comidita. No le está preguntando, mamá, papá, tenés. No dice, yo tengo hambre, deben de comer. Dios dice, ustedes no me han pedido. O si me han pedido, me han pedido mal para gastar en sus deleites, no para hacer canales de bendición. Que es lo que yo deseo, dice el Señor. Yo te voy a bendecir porque quiero bendecir a tu pareja, a tus hijos, a tu familia, a la iglesia donde asistes, a la casa de oración. Pero el problema, mis amados hermanos, que nosotros tenemos es el amor al dinero. Como le pasó a Balaam. Mire, dejamos muchas veces de escuchar el mensaje que Dios nos da porque no nos gusta el mensajero. No nos gusta el mensajero como Balaam, mire. Era un brujo. Pero Dios lo estaba usando. Si alguien dice, pero cómo es posible que sea una palabra tan buena y que venga de un brujo. A Dios no le importa eso, mis amados hermanos. Dios usa lo que Él quiere usar. Y sabe, Él usa lo vil del mundo. Él usa lo rechazado, lo que no califica para el ser humano. Lo que tiene un cero a la izquierda, eso es lo que usa Dios porque nosotros sabemos claramente que cuando Dios nos usa, no es por nuestros propios talentos o dones o virtudes, sino por su gran misericordia. Por su favor y por su bondad, esta palabra, mis amados hermanos, es para mí. Yo espero que alguien también la esté agarrando y aprovechando. En ocasiones caemos en el error de esforzarnos por conseguir más bienes materiales. En lugar de buscar fortalecer nuestra relación con Dios. En su palabra se afirma, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas le serán añadidas. Mateo 6.33 Dios nos permite tener posesiones materiales, por supuesto, para que las utilicemos con sabiduría según nuestros designios de Él, de su palabra. Como les dije, ser canales de bendición. Recordemos que en realidad nada de lo que tenemos nos pertenece y debemos reconocer con humildad que es por la gracia de Dios que poseemos. Todo lo que poseemos, sea poco o sea mucho, no debemos enorgullecernos de lo que tenemos como que si fuera un premio o nuestra propia fuerza o inteligencia. Uno de los aspectos que más valora es un corazón humilde que lo busca y desea vivir de acuerdo con sus mandamientos en obediencia a su palabra. Por eso nuestro anhelo debe de ser siempre obedecer cada vez más a Dios. Buscar su presencia y su guía en nuestras vidas a través de su palabra. El amor al dinero lo llevó a Balaán hasta donde lo llevó. Mire que Dios utilizó a la misma burriquita que él usaba, montaba para hablarle. Así como Dios está utilizando ahora este instrumento para hablarle a usted y decirle, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Es malo el dinero, mi hermano? No, usted puede ser millonario, pero siempre Dios debe de ocupar el primer lugar en su vida. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Proverbios 13, 11 dice, la riqueza de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa aumenta. Hebreos 13, 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, sin avaricia. Mire, los sábaros nunca están contentos ni mucho menos agradecidos con lo que tienen. ¿Quieren más? ¿Quieren más? Vemos que los domingos, mire, nosotros preguntamos, ¿qué pasó con el hermano Poca Sangre? Pues se fue a trabajar el domingo, mis amados hermanos. Mire usted a ver si le quita el sábado o un sabático. Mire, a ver si se lo quita ofreciéndole un millón de dólares. No, pero como nosotros, mire, los cristianos evangélicos, ni nos quitan el domingo. Nosotros lo entregamos. Debemos de estar contentos con lo que tenemos ahora, dice Hebreos 13, 5. Porque él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Ahí está, mire, estamos hablando palabras de vida sobre nuestras finanzas. Contentos con lo que tenéis ahora, agradecidos. Y usted, mire, agradece por lo poco, lo mucho. Mire, sus finanzas van a cobrar vida, mis amados hermanos. Jesús, mire, alimentó a más de 20 mil personas solamente con dos peces y cinco panes. ¿Por qué? Porque dio gracias, dio gracias. No diga usted, esto no me va a alcanzar a mí. No, primero honremos a Dios, mis amados hermanos. Honremos a nuestros padres ancianos. Ayudémosles con dinerito, pagando la consulta, comprándole sus tratamientos. Mire, llevémoslos con los especialistas. Eso es muy importante, mis amados hermanos. Hablemos palabras de vida entonces sobre nuestras finanzas, nuestra economía. Contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Dios alimenta a los pajaritos, mis amados hermanos. ¿Usted cree que no nos va a alimentar a nosotros? Por supuesto. Por supuesto, y si tenemos que hacer ayuno un par de días, hagamos ayuno, mis amados hermanos. No nos vamos a morir. El ayuno, mire, no solamente nos desintoxica el cuerpo, sino que también el corazón, el alma. Vea lo que dice Ecclesiastes 5.10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Ya sabe que en qué grupo cae esta gente que ama el dinero más que a Dios. Caen en el grupo de los estresados. Ya no pueden dormir. Y si duermen no descansan. No pueden comer tranquilos. Y les aparecen las enfermedades. Miren que vienen por el estrés, la diabetes, la presión alta, el sobrepeso, las enfermedades del sistema endocrino. Primero Timoteo 6.9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, como le pasó a Balaam. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Mis amados hermanos, más claro, como decimos, no canta un gallo. Más claro, no se puede, mis amados hermanos. Nosotros conocimos una historia de un hermanito que era hasta músico de la iglesia. Mire, pero le dijeron, lleva esta camioneta para allá y allá te van a dar 10.000 quetzales. ¿Y qué era lo que llevaba la camioneta? Droga, mis amados hermanos. Eso, mire cómo, en qué cabeza cabe. Con tres dedos de frente era suficiente para saber que no era un negocio bueno. Proverbios 23.4. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Proverbios 15.16. Estamos hablando vida, como dice la verdad central, sobre nuestras finanzas, mis amados hermanos. Proverbios 15.16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. El tiempo se me está terminando. Mire, usted puede, si tiene este material de Escuela Dominical, ahí estamos, en la página 29, lección 7. Correspondiente al 13 de octubre del año 2024. Vea lo que dice la palabra del Señor. Lucas 12.15. Seguimos hablando vida sobre nuestras finanzas. Y les dijo, mirad y guardados de toda avaricia, de toda avaricia de Balaam, porque la vida del hombre y de la mujer no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nosotros conocimos una historia de un varón que tenía, mire, patacho de vacas. Pero no podía disfrutar lo que tenía. Esa es una maldición, mis amados hermanos. Si usted tiene deuda, mire, por favor, esa es otra maldición. Páguela si ya no se meta más a deudas. Miren, Estados Unidos tienen esa filosofía de que el crédito que no sé qué es, es no. Mentira, mis amados hermanos. Podemos comprar nuestras cositas al cash, al contado. Sin necesidad de endeudarnos. ¿Por qué vamos a dejar a nuestra pareja endeudada y a nuestros hijos? No es posible. Usted y yo tenemos esta guía que es la palabra de Dios. Sigamos hablando vida, un, dos más. Mateo 6.24. Ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. Vea usted la doctrina de Balaam. Quiere ser leal o fiel a Dios, pero satisface los deseos de la carne, la codicia. Cede a la codicia. Miren, mis amados hermanos, no se puede. No se puede. Directamente tenemos que decidirnos servir a Dios o al dinero. ¿Quién es nuestro amo? Se dice de que, mire, el dinero es un mal amo. El dinero te pone a trabajar hasta las once de la noche. No te deja dormir, ni te deja comer, ni estar con tu pareja, ni con tu familia. Pero el dinero es un buen siervo. Mire, podemos bendecir la obra de Dios. Podemos bendecir la obra misionera. Esos misioneros que, mire, de veras que yo los admiro. Andan, miren, en otros países con unos sufrimientos terribles. Incomodidades, hasta para bañarse. Cada tres meses se bañan algunos. Comiendo ranas, culebras. Mire, sapos y monos. Entonces el dinero es un buen siervo. Bendigamos la obra de Dios. Las construcciones, mire, los obreros nuevos. Y les dijo, mirad y guardados de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mateo C. 24. Ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y escuche este último. Esta última, este último tesoro. Primero, palabras de vida para nuestras finanzas. Proverbios 10.22. Y estamos hablando de esto. Porque ahí en ese error cayó Balaam. El cual Dios lo reprendió por medio de una burrita. ¿Quiere usted que su caballo, su gallina, su pollo, su chompipe le hable un día de estos? Pues tenga cuidado. Si su corazón está lleno de codicia y avaricia como el de Balaam. Mire, su pato le va a hablar. Y aquí Dios le está hablando ahora. Proverbios 10.22. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y no añade tristeza con ella. Y aquí está la clave. Proverbios 3.9. Honra a Jehová con tus bienes. Ahí está mi palabra de vida. Para nuestras finanzas. Proverbios 3.9.10. Honra. Honremos. Honremos. Cuando a usted le toque predicar o dar la enseñanza. Hablemos en primera persona. Porque es fácil decir. Honren, hermanos. Hermanos. Honren a Jehová con sus bienes. No, digamos, honremos. Incluyámonos nosotros, hermanos. Honremos a Jehová con nuestros bienes. Y con las primicias de todos nuestros frutos. Y serán llenos. Ahí está la promesa. Mire, de Dios. Y serán llenos nuestros graneros con abundancia. Y nuestros lagares rebosarán de mosto, de alegría. Usted ve a una persona triste, enojada. Es porque no tiene dinero. Lo que tiene son deudas. Así que, mis amados hermanos. Honremos a Dios. El tiempo ya se me terminó. No quiero aburrirles. Balaam no pudo maldecir a Israel. Israel, incluso cuando fue contratado por sus enemigos. Este es un poderoso recordatorio de que los planes de Dios no pueden ser frustrados por ningún ataque del enemigo. Israel no tenía idea de lo que estaba pasando. Pero Dios todavía los estaba cuidando. Así como nos cuida usted y a nosotros. De hecho, usó a Balaam para bendecirlos. Y finalmente cumplir la historia de la redención. ¿Podemos descansar en la soberanía de Dios? Sí. Él tiene cuidado de nosotros y cumplirá cada una de sus promesas. Amén. Creemos esa palabra. Cuando usted se sienta ansioso. O abrumado. O angustiado. O acongojado. Desesperado. Hay que hacer una pausa, mis amados hermanos. Para recordar que Dios tiene el control de nuestra vida. Pero si no hemos honrado a Dios con nuestros bienes hoy. Nos vamos a arrepentir. Vamos a pedirle perdón a Dios. Y aunque sea 10 dólares que usted gane. Lleve el dólar. Allá con su pastor. A la casa de oración. Donde usted asiste. Y si no asiste a ninguna. Comience desde ya a asistir. Aunque sea los domingos, mis amados hermanos. En la escuela dominical. Y los jueves de enseñanza. Mire, esto es una gran bendición de Dios. También vamos a orar por los hermanos. Que están pasando ahorita el huracán Milton. En el estado de la Florida. Y vamos a declarar esa palabra de protección también. Oremos, mis amados hermanos. Señor y Padre Celestial. Gracias por esta palabra. Que ha venido a tiempo y fuera de tiempo. Hoy, Señor, hemos declarado vida sobre nuestras finanzas. Hemos declarado tu palabra, Señor. Arranca de nosotros, Padre. Toda avaricia, toda codicia. Si en nuestro corazón, Señor, está el amor hacia el dinero. Te pedimos perdón. Por eso hemos vivido estresados y enfermos. Pero desde ahora, Señor. Ayúdanos, Padre. Que seas tú el que ocupes el primer lugar. Ayúdanos a buscar primeramente, Señor. Tu reino, tu justicia. Y todas las demás cosas, tú las vas a añadir. En el nombre de Jesús, Señor. Queremos honrarte con nuestros bienes. Con las primicias de todos nuestros frutos. En el nombre de Jesús. Y nuestros graneros van a ser llenos. Y nuestros lagares van a rebosar de mosto. No va a hacer falta el pan sobre la mesa. Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. Nos vamos a dejar pastorear por ti, Señor. También te pedimos por tus hijos, Señor. Por la iglesia, Padre. Que está sufriendo estas inundaciones con este huracán Milton. En el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Padre. Que los protejas. Que los guardes. Que los libres, Señor. En el nombre de Jesús. Padre Santo. Sus vidas. Sus familias. Sus hijos, Señor. Y declaramos, Señor. Que un nuevo comienzo para ellos. Un nuevo comienzo sobre, Señor. Los fundamentos de tu palabra. Ahora, Señor. En virtud, Padre. De la verdad. De la justicia. De la obediencia. Del temor tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Mi amado hermano. Si usted le ha dado las espaldas a Dios. O no le ha aceptado como su Salvador. Repita después de mí. Y hoy es un buen momento para reconciliarnos con Dios. Esto es urgente, mis amados hermanos. Porque hoy estamos. Y mañana no sabemos. Así que los amigos y amigas también. Pueden repetir esta oración después de mí. Padre Celestial. Reconozco que soy un pecador. Una pecadora. Que he vivido, Señor, con avaricia. He vivido, Señor, con soberbia. Con desobediencia. He sido ingrato. No te he agradecido por lo que tú me has dado. Que es la vida. La oportunidad, Señor, de un nuevo comienzo. Hoy te pido que me perdones, Señor. Y que me hagas una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y no lo borres jamás. Acepto a tu Hijo Jesucristo. Como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Será hasta la próxima semana. Primero Dios. Jehová te bendiga, y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, y coloque en ti paz. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, yo, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hemos presentado su programa, la Escuela Dominical, gracias por su amable sintonía, será hasta la próxima semana, primero Dios. Gracias por ver el video.